La Boda de Oro 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 Música Anda derecho, contarte bien Anda derecho, contarte bien Pero qué dice mi gente Anda derecho, contarte bien Pero qué dice mi gente Anda derecho, contarte bien Lo lente en escena, díselo Anda derecho, contarte bien Anda derecho, contarte bien Anda derecho, contarte bien Pero qué dice mi gente Anda derecho, contarte bien Música 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 Terecho, pórtate bien